Habló el vicegobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, que atención, asume esta tarde como gobernador. Mansur se oponía a que asumiera porque era un rival político de él. Repartieron presupuestos, negociaron cosas. En el medio hubo una fuerte presión de la nación ofreciéndole cargos a Jaldo para que no asumiera como gobernador. Finalmente pactaron que lo de Jaldo será interinato, que Mansur conserve el poder en la provincia de Tucumán y va a seguir manejando el presupuesto de la provincia norteña. Un acuerdo entre cuatro paredes con muchas cosas que se desconocen. Esto acaba de decir Jaldo que al final asume. La verdad que son hechos institucionales, políticos en la vida que nos toca afrontar y muchas veces de manera impensable. Porque ni ustedes ni yo pensábamos que el gobernador podía ocupar tamaño cargo a nivel nacional. Así que la verdad que a mí, por supuesto que me pone contento. Pero más contento me va a poner cuando empecemos a solucionar los problemas de la gente. Así que la verdad que sí, es un hecho positivo para la provincia de Tucumán. ¿Han dado las declaraciones de algunos dirigentes del peronismo que se manifestaban en contra del que usted asuma? Bueno, yo diría que hay que preguntarle a ellos. Y hay que comunicarle que ya voy a ser gobernador de la tarde. Increíble el desenlace, ¿no? Porque la misma falta de respeto a las instituciones que se ha mostrado a través de los insultos de una diputada cristinista al presidente, de la carta de la vicepresidenta desautorizando al presidente, se estaba viendo en Tucumán donde Manzur pretendía que no asumiera el que continuaba en la línea de sucesión, el vicegobernador, ¿no? Quería que se rediseñaran las instituciones. Finalmente se ve que lo convencieron a Manzur, le dijeron dejalo, dejalo a Jaldo y ahí queda Jaldo nomás. Increíble.